¡Compadre, patrón, abrazo, brazo! ¡Esto es mi copa Sergio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Solta, fuerte! ¡Solta, fuerte! ¡Solta, fuerte! ¡Solta, fuerte! ¡Esto es un copa de un mano! ¡Esto es como mi chupadre! ¡Saludos, compadre! ¡Compidamos! ¡Las 20 de Chupabas! ¡Súbren con usted! ¡Se vengan! ¡Y como me gusta! ¡Es usted, chiquitita! ¡Qué chile, mijo! ¡Molita que son! ¡Puro sacarlos, compadre! ¡Puro sacarlos! ¡Puro sacarlos! ¡Puro sacarlos! ¡Y un saludo para el sacarlo, compadre! ¡Para Eri! ¡Puro pinche sacarlos, compadre! ¡Y como me gusta! ¡Los ojos están! ¡Morena! ¡Ay, Dios mío! ¡Se vengan! ¡Chiquitita en la luna! ¡Ay, Dios mío! ¡Volaste desde Chihuahua! ¡Ah, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Cállate! ¡Para pasión no haré! ¡Y la vemos todos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te acuerdas! ¡Aquí ya! ¡Feliz estaremos! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños En tu ser vicioso brazo En tu ser que me dieran de balazón Antes de mi ser, fue el agonio bloque En tu ser, fue el agonio bloque En tu ser, fue el agonio bloque